Buenas tardes a nuestras amigas, a nuestros amigos de la maestría en Derecho Internacional Económico. Estamos con Humberto Zúñiga. Humberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. Gusto de verte. Muchas gracias por acceder a esta entrevista. Humberto es profesor de la maestría, profesor en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y además especialista en términos y en temas de obstáculos técnicos al comercio y otros relacionados al comercio internacional. Así que vamos a conversar un poco con él. Humberto, no sé si nos quieres contar sobre tu trayectoria, cómo te interesaste por estos temas de comercio internacional. Sí, claro que sí. De hecho, yo estudié en la Universidad Católica y mi primer trabajo luego de recibirme como abogado fue en el INDECOP y en la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios, que era como se llamaba en esa época. Fue allí cuando surgió mi interés en temas de comercio internacional y fue justamente por ello que cursé una maestría en Derecho del Comercio Internacional y Europeo en la Universidad de Amsterdam, gracias a una beca dada por el gobierno holandés, una beca nazi. Luego de ello, ya bueno, por términos de la beca, regresé al Perú, pero el interés que tenía en, digamos, seguir desarrollándome en temas de comercio, me motivaron a postular a un doctorado también en temas de comercio internacional. Fui aceptado en la Universidad de Edimburgo en el Reino Unido, también, bueno, gracias a una beca dada por esta institución y ahí fue que me decidí un poco conversando con mi supervisor a focalizarme en temas básicamente de obstáculos técnicos al comercio y de medidas sanitarias y fitosanitarias, estamos hablando del año 2005. Para ese entonces, digamos, solamente contábamos con pocos casos, el caso de sardinas, el caso de hormonas, etcétera. Así que mi tesis de doctorado estuvo un poco focalizada en estos temas. Luego de terminar con mi doctorado, mi tesis fue publicada como libro por la editorial Walter Flower y ya de regreso al Perú fue que, bueno, entre otros trabajos relacionados con el tema, fui designado como miembro y vicepresidente del Comité Permanente de Normalización del INACAL, Instituto Nacional de Igualidad, que obviamente también este es un organismo nacional que ve estos temas a nivel de gobierno. He dado charlas también relacionadas con estos temas, la Universidad de Melbourne, por ejemplo, he publicado artículos también y aparte he tenido el gusto de poder enseñar tanto en la maestría de la Universidad Católica como también a nivel de pregrado, justamente este ciclo que acaba de terminar dentro del curso Temas de Derecho Internacional Público. Estuve a cargo del dictado de un módulo llamado Comercio Internacional y Salud Humana, el cual fue, creo, bastante interesante. Muchas gracias, Humberto. ¿Y eso te da tiempo además para hacer otras actividades? ¿Tienes algún hobby, alguna afición en paralelo al derecho? Sí, bueno, me gusta mucho jugar frontón. Lamentablemente no lo puedo hacer por el contexto actual en el que estamos. La lectura también, dado que, bueno, estamos trabajando de manera remota. Esto nos permite manejar mejor nuestros tiempos y justamente por ello puedo dedicarme a básicamente leer, ¿sí? Muchas gracias. Tal vez ahora ya pasemos a los temas jurídicos de fondo, pero muy amable por contarnos más sobre ti. ¿Qué se entiende cuando hablamos de obstáculos técnicos al comercio? Nos da una idea de algo que limite el comercio internacional, pero ¿cómo es la regulación? ¿Qué entendemos por estos términos? Sí, bueno, básicamente dentro del régimen OMC, dentro del régimen multilateral de comercio y dentro de los acuerdos incluidos en el anexo 1A, de Marrakech, tenemos el acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio, que justamente trata de abordar, digamos, todos aquellos a la redundancia, o regula, perdón, lo que son las denominadas normas, reglamentos técnicos y procedimientos de la evaluación de la conformidad, entendidos obviamente como barreras comerciales o barancelarias. Como nosotros sabemos, durante las cinco primeras rondas del GAT, los esfuerzos de las partes contratantes estuvieron focalizadas en reducir los aranceles, que para ese entonces eran bastante altos, y a partir de la ronda Kennedy surgió, digamos, un interés en abordar las barreras comerciales no arancelarias, y es en la ronda Tokio, ya en el año 79, que se aprueba el primer, digamos, acuerdo en ese entonces plurilateral sobre obstáculos técnicos al comercio. Nuevamente, el acuerdo regula o aborda lo que son normas técnicas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad. Lo que se entiende por una norma técnica es básicamente un documento que establece las características de un producto y que puede incluir también prescripciones en materia de etiquetado, embalaje, etcétera, cuya observancia no es obligatoria. En contraposición, los reglamentos técnicos también, digamos, siguen la misma definición, pero en este caso su cumplimiento sí es obligatorio, y es justamente por ello que el Perú, por ejemplo, ha emitido reglamentos técnicos en materia de, digamos, etiquetado de calzado, en materia de conductos de electricidad de cobre, me parece, de que los supremos emitidos por produce, pero un poco el tema es que sí, las normas y los reglamentos técnicos pueden constituir obstáculos técnicos al comercio, existen casos, digamos, abordados por la OMC, casos, por ejemplo, en los cuales el Perú fue protagonista, un caso bastante famoso fue el caso Comunidades Europeas Sardinas, en el cual, digamos, la Unión Europea emitió una directiva, un reglamento, a través del cual prescribía que únicamente las sardinas pertenecientes a determinado género, en este caso, la sardina pilchardus, podía ser etiquetada como sardina, y por tanto, comercializada dentro del mercado europeo como tal. No obstante, esto prohibía al mismo tiempo la posibilidad de que el Perú, que también, digamos, tiene un tipo de sardina en nuestras aguas, pero de un género distinto, el Sardinops sagaxagax, pudiese ser etiquetado como sardina, y pudiese ser comercializado en la Unión Europea. ¿Por qué esto originó esta controversia? Porque existía, en ese momento, una norma internacional emitida por la Comisión del Códex Alimentarius, que un poco iba en contra de lo señalado por esta directiva europea, es decir, la directiva, o digamos, la norma, perdón, emitida por la Comisión del Códex Alimentarius, permitía a países como el Perú, etiquetar sus productos como sardinas, y por tanto, comercializarlos a mercados como el europeo. En esta medida, no debemos olvidar de que el acuerdo OTC promueve la armonización de normas nacionales, normas internacionales, existiendo una presunción de que si es que la norma nacional está en conformidad con la norma internacional, existe nuevamente una presunción de cumplimiento con el acuerdo OTC, cosa que no hizo, en este caso, la Unión Europea, es decir, se alejó de lo prescrito por la norma internacional, sacó una norma nacional, una norma, digamos, europea, básicamente, que restringía el comercio, y con ello, digamos, o ello motivó a que el Perú iniciase una controversia ante la OMC, obviamente pasando por las distintas etapas que todos conocemos, grupo especial, órgano de apelación, etcétera, y finalmente se falló, se resolvió a favor del Perú, es decir, la Unión Europea, o se reconoció, digamos, que este reglamento, denunciado por la Unión Europea, iba en contra de la norma internacional CODEX, y por tanto, en consecuencia, también estaba, se encontraba en contravención, digamos, a las disposiciones del acuerdo, Ciertos artículos del acuerdo, el 2.4, por ejemplo, que promueve la armonización de normas nacionales con normas internacionales. Como ello, existen muchísimos casos en los cuales las normas técnicas pueden representar un obstáculo al comercio internacional, y lo interesante del tema es que muchas personas no son conscientes que las normas técnicas nos acompañan en nuestro día a día, desde el momento en que nos levantamos, hasta el momento en el cual nos vamos a dormir. La leche, por ejemplo, que tomamos en el desayuno, obedece, o está basada en normas de la Comisión del Pódex Alimentarius, en el INACAL, mientras, cuando trabajaba ahí, sacamos una norma técnica sobre pan francés, una vez que terminamos de tomar desayuno y subimos a nuestros autos, los cinturones de seguridad también deben estar sujetos a una norma del AISO, del Organismo Internacional de Normalización, llegamos a nuestro trabajo, el papel que utilizamos, utilizamos, básicamente papel A4 también obedece a una norma ISO, inclusive los fines de semana, cuando uno quiere relajarse, tomar tal vez, no sé, una cerveza, digamos, esto también obedece a una norma de la Comisión del Pódex Alimentarius, y cuál es la importancia de las normas, entre otras que promueven la compatibilidad entre productos, por ejemplo, papel A4 que acabo de mencionar, dado que estos tienen las mismas medidas a nivel mundial, los fabricantes de fotocopiadoras obviamente van a saber que tienen que elaborar estos productos, atendiendo a las especificaciones del papel A4, cuya dimensiones ya ha sido aprobada por la ISO. Las tarjetas SIM, por ejemplo, que utilizamos en nuestro celular, también obedecen a una norma técnica, y esto, digamos, permite el poder intercambiar esta tarjeta SIM entre distintos tipos de celulares. Con ello, nuevamente, se facilita la compatibilidad entre productos, y con ello también, digamos, el efecto es poder tener, digamos, una mayor oferta de productos a los cuales nosotros podemos acceder. No sé si con ello un poco he podido despejar algunas dudas. No, bastante, sí, muchas dudas, porque justamente está tan claro que es más fácil cuestionarse algunas cosas, porque como tú dices, entonces las normas técnicas son parece que algo que nos ayudan, que puede proteger nuestra salud, es decir, uno quiere tomar realmente lo que es leche y no algo que es que le hagan agregado cosas dañinas, o el pan que esté bien, o que el cinturón funcione. Sí. Entonces, tal vez, cuando estas normas técnicas que parecen que hacen cosas tan buenas como facilitar el comercio, se vuelven un obstáculo, porque pareciera que hicieran las cosas bien, o no sé, se podría decir si algo que es una norma técnica para proteger nuestra salud puede ser cuestionado por alguien y nos diga, no, más bien esto impide el comercio, ¿cuándo una norma técnica que parece algo positivo puede ser cuestionado y terminar como en el caso Sardinas que nos mencionabas? Claro que sí. Bueno, como te mencionaba hace un momento, existe una disposición dentro del acuerdo OTC que promueve la armonización de normas nacionales con normas internacionales, digamos, normas ISO, normas Códex, etcétera. en estas organizaciones, digamos, o esas organizaciones trabajan a nivel de comités técnicos formados por representantes de distintos países, y además son aprobadas por consenso. Es decir, se entiende que estas normas internacionales, digamos, recogen los intereses de los distintos gobiernos, y es justamente por ello de que el acuerdo promueve, que al momento de adoptar una norma nacional, digamos, esta esté basada o esté en conformidad con esta norma internacional. Ahora, el acuerdo también reconoce la posibilidad de que, debido, digamos, a ciertos objetivos legítimos, un país pueda desviarse de estas normas internacionales. Digamos, un país que sea propenso a este, o esté ubicado en alguna zona geográfica, que sea propensa a, digamos, terremotos o a movimientos sísmicos. Imaginemos que exista una norma ISO que regula lo que es el tipo de materiales que deben utilizarse en edificaciones. Ahora, en el caso de este país en concreto, debido a la ubicación en la que está, y al riesgo que podría generar, digamos, un eventual terremoto, este país podría adoptar una norma más rigurosa que la norma ISO, justamente con el objetivo de proteger la vida de sus habitantes, frente a, digamos, la eventualidad de un movimiento telúdico, ¿no? Es decir, existe la posibilidad de desviación de estas normas internacionales, pero nuevamente atendiendo un objetivo legítimo. Protección de la salud humana, protección del medio ambiente, entre otros. No obstante, existen casos en los cuales algunos países se desvían de estas normas internacionales, no con el objeto de conseguir este objetivo legítimo, sino más bien como una medida encubierta, digamos, y proteccionista. Pongamos un ejemplo. El Canadá, por ejemplo, este país introduce una medida diciendo que la mantequilla no debe tener ciertos tipos de colorantes en su elaboración. Existe una industria nacional que fabrica este producto sin este colorante. No obstante, al mismo tiempo existe una norma códex, una norma internacional, que sí posibilita el uso de este colorante. claramente en este caso, la medida implementada por el Canadá no ha sido, digamos, implementada con la finalidad de proteger la salud de sus habitantes, ya que obviamente existe una norma códex que ha determinado de utilización de este colorante. no es nociva para el consumo, sino básicamente para proteger de manera encubierta a esta industria, digamos, naciente, esta industria nacional, para que pueda, digamos, tener mayor protagonismo, mayor fortaleza en este país, ¿no? Es en escenarios como estos en los cuales una norma técnica puede sí representar un obstáculo al comercio. Hay varios casos a nivel de OMC, también este caso de medidas implementadas, por ejemplo, por el gobierno de los Estados Unidos, en el caso de cigarrillos, clavo de olor, en el cual, digamos, permitían el consumo de cigarrillos con mentol dentro de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo prohibían la importación de cigarrillos con clavo de olor procedente de Indonesia, una medida un poco irracional, ¿no? Y justo también la OMC falló también en contra, digamos, de la medida implementada por los Estados Unidos. Sí. Muchas gracias. Sí, todo está cada vez más claro. Y en Perú, además del caso Sardinas, ¿esto cómo nos impacta? Creo que en algún tiempo, en algún momento, se nos criticó por poner los octógonos en las comidas, pero en los empaques, o no sé si hubieran otros casos que también impactan dentro de Perú. Sí, 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 de hecho, este, el acuerdo OTC incluye también prescripciones en materia de etiquetado, y esto lo regula el acuerdo de manera clara, es decir, si es que uno va al supermercado, toma un producto, un paquete de galletas, por ejemplo, y ve la información nutricional que se encuentra contenida en la etiqueta, esto básicamente es una medida OTC. Las normas técnicas tienen básicamente, entre otras funciones, dan información al consumidor, información sobre lo que están consumiendo, información sobre la calidad de los productos. Es cierto, existió, digamos, algún tipo de controversia en su momento sobre la regulación de los octógonos, digamos, en productos alimenticios. Si es que me preguntas a mí, si es que esta medida, digamos, es favorable o es acorde al acuerdo OTC, yo diría que sí. Primero, porque da información al consumidor, o sea, al momento de tomar un producto, uno sabe si es que es alto en sodio, si es que es alto en grasas saturadas, y con ello puede efectuar, digamos, una decisión de consumo adecuada. En este caso, al haber sido, digamos, emitida esta regulación a través de una norma con rango legal, se convertiría ya no en una norma técnica, sino más bien en un reglamento técnico, ya que la principal diferencia entre ambos es básicamente la obligatoriedad. Reglamento técnico es obligatorio, norma técnica voluntaria, pero ambos nuevamente establecen disposiciones sobre características del producto, pudiendo contener también regulaciones en lo que respecta al etiquetado. Han habido también otros supuestos en los cuales, digamos, se ha cuestionado algunos temas vinculados con OTC, el tema de atún, me parece procedente de China, con algún tipo de bacteria, el tema de la leche, también, en realidad no debía ser llamada leche, eso fue hace un par de años, me parece, pero sí, esto justamente, estos casos que van surgiendo, nos dan, digamos, o nos permiten vislumbrar la importancia que tiene el acuerdo OTC dentro del régimen multilateral de comercio, importancia, digamos, que no ha sido debidamente valorada, yo recuerdo, como te había comentado en un inicio, que cuando yo inicié mi doctorado en el año 2005, en temas, digamos, OTC, MSF, básicamente estaba el caso Hormonas, el caso Sardinas, el caso Amianto, también, este, abordó en algún momento temas OTC, pero no fue resuelto por temas OTC, y ya a partir del, del, del 2012, es que surge, digamos, una explosión, por así decirlo, en casos OTC, ¿no? El caso de, eh, etiquetado genérico de cigarrillos en Australia, el caso de ferrovías en Rusia, el caso de Estados Unidos, EPO, eh, temas atundos México, también con Estados Unidos, es decir, ya en los últimos años es que surge, digamos, los países han tomado, digamos, mayor conciencia de la importancia de estos temas, y es por ello que han decidido también recurrir, frente a controversias, a este, instancias como la OMC. Sí, y además, entiendo por lo que tú dices, que también, a pesar de que, no sé si lo tenga relevancia, las empresas ganarían mucho, conociendo esta regulación, porque, si por algún motivo, les ponen una traba en el extranjero, al momento de exportar, tendrían estas normas para protegerse, o también las tendrían para prevenir, cómo deben preparar los paquetes, el contenido, la información, cuando quieran exportar, es decir, es algo que está explotando, y creo que, no sé, tú eres, tal vez conoces más, las empresas están sacando ventaja de esto, tal vez deberían preocuparse más por ello. Sí, de hecho, a nivel de empresas, y este es un tema que también se está discutiendo, a nivel OMC, existen lo que se llaman las normas privadas, o bueno, private standards, o sea, son básicamente normas emitidas por empresas, supermercados, digamos, para poder mejorar la calidad de los productos, que estos, digamos, ofrecen a los consumidores. Obviamente, digamos, la coherencia entre estas normas técnicas privadas, y el acuerdo OTC es materia de discusión, hasta el día de hoy, pero sí, definitivamente, digamos, las empresas que participan a nivel de negociación, dentro de los comités técnicos, los comités técnicos que aprueban normas, digamos, a nivel de organismos internacionales, a nivel de organismos internacionales de normalización, participan básicamente gobierno, o en este caso, el INACAL. Lamentablemente, este, la participación del Perú en organismos internacionales, no es, digamos, la mejor. Por ponerte un ejemplo, en la ISO, quienes tienen mayor protagonismo, son las agencias de normalización de Alemania, la DIN, y este, a nivel del Reino Unido, la British Standards Institute. Al mes de abril del 2021, la DIN, tenía participación en 741 comités técnicos, la BCI, tenía participación en 742, y el Perú, el INACAL, solamente en 63, si no me equivoco. Esto, lamentablemente, este, nos, el INACAL es un excelente trabajo, obviamente, yo he estado, este, como te contaba, trabajé ahí durante un buen tiempo, pero eso también un poco nos pone en alerta, ¿no? De poder, digamos, tratar de dar un mayor protagonismo a nuestra participación, a este, a nivel de organismos internacionales de normalización. Nuevamente, o sea, como te comentaba, el trabajo dentro del INACAL se lleva a cabo dentro de comités técnicos, y en los comités técnicos participan empresas, empresas, consumidores, todas las personas interesadas en que sea emitida una norma técnica. Y esto que implica que las empresas, obviamente, trabajen, aporten, y lleven sus insumos para que la norma técnica final a ser aprobada, pueda recoger, digamos, los intereses que tienen, digamos, estas empresas, ¿no? Por ponerte un ejemplo también, este, hace un par de años aprobamos, se aprobó en INACAL una norma técnica sobre, este, papas fritas en hojuelas, estas, frito ley, este, etcétera, ¿no? Partiendo, obviamente, de que en el Perú tenemos muchos tipos de papa, y que esto podría, digamos, fomentar la producción de este tipo de hojuelas por parte de productores nacionales, ¿no? Así que sí, el rol de la industria, de las empresas privadas, es fundamental, sobre todo en la fase de elaboración de una norma técnica. Muchas gracias, Humberto, ya vamos llegando al final para no abusar de tu tiempo, pero no sé si le pudieras dar alguna recomendación a un joven, a una joven que quiere, que le ha interesado, tal vez por este video, iniciarse en estos temas de comercio, de obstáculos técnicos al comercio, por dónde empezar, qué paso seguir, para volverse también un experta, un experto. Bueno, recomendaciones, como te comentaba en un inicio, el tema de obstáculos técnicos al comercio, no cuenta con la debida importancia, digamos, o no se le ha dado la debida importancia que tiene. ¿Qué recomendaciones podría dar? Bueno, a nivel de la Universidad Católica, obviamente existen excelentes cursos, tanto a nivel de pregrado, como maestría, en los cuales se abordan estos temas. Tú, Víctor, eres también un experto en todo lo que es temas internacionales, en temas de comercio, así que estoy seguro que los chicos también, los estudiantes que tienen inquietudes sobre estos temas, pueden también, digamos, abordarte, hacerte consultas. Existen materias, digamos, libros, los cuales se abordan estos temas de manera bastante didáctica, y cuya lectura recomendaría, digamos, a cualquier persona interesada en estos temas. El libro este de Peter Van den Bosche, por ejemplo, Law of the World Trade Organization, si bien está en inglés, es, digamos, un punto de partida inicial para poder, digamos, adentrarse en estos temas. La misma página web de la OMC, bien instructivo sobre cómo, digamos, qué son los obstáculos técnicos al comercio, resúmenes de los casos, obviamente este, uno puede también, tal vez, aquellos que estén interesados en hacer sus prácticas pre-profesionales, estoy seguro si es que el INACAL tiene vocatoria para poder hacerlo, pero sí, podría ser eso una buena opción. La Secretaría General de la Comunidad Andina, por ejemplo, tiene programas de este, pasantías también para este, egresados o para estudiantes, programa de prácticas, y esto, digamos, en la Comunidad Andina se ven muchísimos temas, pero dentro de ellos se ven también temas OTC, así que creo que eso podría ser este, un punto de partida interesante, ver temas en la página web de la OMC, lecturas, y aprovechar las oportunidades, digamos, dentro de pasantías o prácticas en organismos internacionales, u organismos, digamos, del propio, de nuestro propio gobierno. Muchísimas gracias, Humberto, ha sido demasiado generoso, disculpa que, que hayamos tal vez abusado de la confianza y el tiempo. Para nada. A todos y todas, ¿no? Sobre todo a ti. Si alguien luego ve este video, que no ha sido la transmisión en vivo, y tienen más preguntas, tal vez déjenos sus comentarios, y podemos hacer otro evento más con Humberto, también trayendo otros profesores internacionales, para seguir impulsando este tema que Humberto nos ha comentado, que es tan importante y tiene tanta relevancia. Humberto, nuevamente, muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor, por la invitación, ha sido un gusto. Y a todos y todas, que estén muy bien, hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes.